¿Te has dado cuenta de esto? ¿Aún nos impresionan nuestros pensamientos? ¿Tienes un pensamiento de miedo? Tú piensas un pensamiento de miedo y le tienes miedo. Y tienes un pensamiento, piensas un pensamiento agradable y te gusta. ¿Somos esclavos de nuestros pensamientos cuando nosotros somos los que los pensamos? ¡Es tremendo! Y es normal. Y ves a la gente moverse en este mundo sufriendo de sus propias ideas, sufriendo de lo que ellos mismos piensan. Y esto es doloroso. Así que empezamos a ver una opción de liberación. ¿Por qué? Si lo que me esclaviza a mí son los pensamientos que yo pienso, quizás si dejo de pensarlos, me liberaré. ¿Habías tenido alguna vez la libertad tan cerca? Antes la tenías lejos, estaba ahí. Si aquel, si me suben el sueldo, tendré la libertad de comprarme un coche y seré libre de ir, bla, bla. Ahora la libertad está ahí, enfrente de ti. y ya la huelemos. Falta un paso más. La libertad tiene que estar dentro para poder experimentarla. Vamos a seguir moviéndonos, vamos a seguir entrando. Así es como huele la libertad. Ese, ¡ay! Sí, porque todo lo que has estado pensando toda tu vida que ha sido la causa de tu sufrimiento, de repente está empezando a perder su poder y tú estás empezando a recuperarlo. Y cuando eso ocurre, ¿qué vas a hacer? ¿Luchar contra tus pensamientos? No. ¿Por qué? Porque vas a ver que no tienen ningún poder. luchas con aquello que tú crees que tiene poder porque crees que tú no lo tienes y tienes que defenderte de ello. Y luchamos por nuestra felicidad y luchamos por nuestros hijos y luchamos por nuestra patria y lo que estamos diciendo es no tenemos ningún poder, no tenemos ningún poder, no tenemos ningún poder. Puedes ver que es una empresa que ya fracasa antes de empezar. Tremendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!